Por tercer año consecutivo se va a celebrar a las 12 de la mañana en el Colegio Público Almirante Topete de Tomelloso el viernes 14, un acto solidario con motivo del Día Internacional de los Niños con Cáncer. Para esta ocasión los chicos han elaborado unas piruletas muy especiales. El Día Almirante Topete se atreve a nombrarla y lo hace súper fuerte, a puro grito, a través de piruletas de colores. Cada alumno de nuestro colegio ha diseñado su piruleta mágica porque tiene poderes curativos para esta enfermedad. Y el próximo 14 de febrero a las 12 de la mañana en el patio de nuestro colegio se va a leer un manifiesto a nivel nacional con mensajes mágicos. Y utilizo esta palabra tantas veces porque es la única que nos saca de apuros y porque los niños nos transmiten cada día esa magia que hace que se vuelque el mundo y seamos más felices. A continuación se leerá un manifiesto con el objetivo de llamar la atención sobre la importancia de diagnóstico precoz de la enfermedad. En la presentación de la actividad ha estado presente Maricarmen Poveda como representante de Afañón, quien ha agradecido la actividad que realiza el colegio para apoyar a estos niños afectados por cáncer que cada vez son más en la provincia de Ciudad Real y ha hecho mucho hincapié en la investigación. Se está estudiando desde Afañón también un dinero porque en Afañón en Ciudad Real hay una tienda solidaria y mucho del dinero que se recoge va para la investigación. Así que esperemos que con un poco de suerte... Por su parte el alcalde de Tomelloso, Carlos Jotillas, ha resaltado que este centro educativo es un ejemplo muy claro de lo que es una sociedad bien estructurada y es que el centro educativo no solo se esfuerza porque los chicos salgan bien preparados en conocimiento, sino también porque sean buenas personas y solidarias. Pues además de todos los días intentar tener las mejores instalaciones posibles y todos los días intentar ofrecer una alternativa de conocimiento mayor a la comunidad educativa, estamos en un centro bilingüe por ejemplo, pues además de eso se esfuerzan en hacer buenas personas, en hacer personas sensibles con lo que les rodea, sensibles con el mundo en el que no solo les corresponde vivir, sino el mundo que tienen que construir y en hacer que la palabra solidaridad, preocupación por el vecino, por el que está al lado, para que esté en las mejores condiciones, pues van inherentes a la propia formación. El Centro Reina Sofía de Tomelloso y la Peñalos Canuti también colaboran en la realización de esta actividad.